Hola, Trae tu envase es un proyecto para Bavaria que consiste en diseñar e implementar una trituradora de vidrio en lugares como restaurantes, hoteles, supermercados y eventos donde el consumidor lleva consigo la botella, pero este no realiza su correcta disposición. Esta máquina consta de un sistema interno de engranajes, accionado por una manija y una caja de almacenaje para el vidrio fragmentado. Se muestra a ustedes un prototipo a escala de la máquina trituradora hecho de un polímero en impresora 3D.